Desde el proyecto ELSI, Fuerzas Armadas de Uruguay, celebramos este Día Internacional del Personal de Paz de las Naciones Unidas. Nuestro proyecto, precisamente, busca incrementar la participación significativa de las mujeres de las Fuerzas Armadas en operaciones de paz. De esta manera, contribuimos a la Agenda de Mujeres, Paz y Seguridad, que lleva adelante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, promoviendo la participación de las mujeres en todas las actividades relacionadas con la paz y seguridad. El Día Internacional del Personal de Paz de las Naciones Unidas es un día muy importante. Es un día en el que se reconoce la labor de más de 70.000 personas que están actualmente desplegadas en 11 países, intentando mantener la paz, que es el bien más preciado que tenemos como humanidad. En las Naciones Unidas, ha estado implicado en más de 70 lugares a lo largo de los años y Uruguay ha sido un actor muy importante en este esfuerzo. Para nosotros, el proyecto ELSI que impulsamos como Canadá es fundamental. La participación de mujeres es crítica en todos los niveles de las operaciones de la paz. Es algo que tenemos que hacer porque es el correcto para hacer. Como integrantes de las Fuerzas Armadas, el poder participar en una misión operativa de paz nos llena de orgullo y brindamos la posibilidad de contribuir en cierta forma a la consolidación de la paz. Las misiones de paz constituyen una herramienta fundamental de la política exterior del Estado. El Ministerio de Defensa Nacional participa con sus efectivos desde antes de la formación de Naciones Unidas. La participación de mujeres en forma significativa y particularmente en roles operacionales nos van a asegurar la presencia de ellas en la toma de decisiones. Aspecto que consideramos fundamental para una mayor eficiencia y una real efectividad en la protección de civiles. Las mujeres podemos participar en los mismos roles que los hombres, pero sobre todo sabemos que tenemos capacidad de negociación y que podemos contribuir a la sostenibilidad de la paz.